Cui Chapa, Veracruz Niños, jóvenes y adultos, llegaron a pie, en bicicleta, motocicleta y vehículos aprovecharon la fuga de hidrocarburo para llenar bidones de distintas capacidades que comercializarán en sus comunidades. Para obtener recursos para el fin de semana otros, lo utilizarán para sus propios vehículos. Ante el temor a una posible desgracia debido a la corriente que llevaba el combustible fugado, una cuadrilla de trabajadores e ingenieros de petróleos mexicanos, Pemex, controlaron la fuga de hidrocarburo, provocada por un presunto descuido de bandas de huachicoleros, y selló la toma clandestina. Justicia muere exalcalde suplente de Acapulco tras ser baleado a orilla de la carretera, algunos jóvenes ofrecieron el combustible que juntaron de la fuga en 10 dólares litro, y otros decidieron retirarse o ocultarse en el monte para evitar ser interceptados por las fuerzas federales que entraron a blindar el área. La fuga ocurrió alrededor de las 8 y media horas del viernes. Pobladores de comunidades de Omeaica y Cuychapa que supieron de la fuga, recogieron el combustible que formó un riachuelo hasta cerca de una cuneta de las vías del ferrocarril. La fuga alarmó a automovilistas y pobladores quienes reportaron el incidente, y pidieron a Pemex que controlara el problema para evitar un incidente de mayores consecuencias. Sociedad en México descubren el antídoto para salvar a las abejas durante más de dos horas. El personal de Pemex laboró para controlar la fuga, selló la toma clandestina y limpió la zona con espuma especial para evitar algún incendio. Este hecho ocurrió a dos días de la explosión ocurrida en otra toma clandestina que dejó tres muertos, cuatro heridos y varios desaparecidos en la misma zona. El personal de Pemex laboró para salvar a las abejas durante más de dos horas.